Aló, comisaría, aquí estamos llamando de la discoteca y lo hacen para denunciar un robo. Buena vos. ¿Qué escuchas? Hola. ¿Por qué hacen eso? ¿Mi almuerzo? Loco, si vos podés comprarte un almuerzo más rico con la plataleta robaste o no. ¿Qué? Nominalmente no va a cambiar nada. Tú te vas a acercar. Eres el primero que se entera. Mírame. Te metiste con él. Ay, para la vida, para la crista. A lo mejor no quiere que llamemos a los Pacos porque, no sé, quizás tiene miedo. ¿Miedo a qué? Usted es la única delincuente que vive en esta casa. Después de casi 20 años en la cárcel, igual las malas costumbres se pegan. ¡Hastoria y él se preocupan por ti todo el tiempo! ¿Cómo no te das cuenta? ¡Y yo también! ¿Cómo no lo ves? ¿A ti qué suena a una tal María Elena Hernández? Gracias. ¿No encontré raro que ajusto la martillo en este momento? Es como sospechoso, ¿no? Temprano me avisó que si era donde la hermana, ¿vos crees que se haga arriesgar por unas monedas nomás? No sé, mamita. Yo no meto la mano en fuego por nadie. Yo sí, vos. ¿Ah, sí? ¿Y vos también? Vos también, por que si no, vas a salir de acá. Oye, yo no me Datura, a buen al cabo tuyo, ¿eh? ¡Deja, déjame, déjame! ¡Un momento para encima, ya parís la mano! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Hasta ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hasta ahora! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!